No sé bien que estoy para afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. No sé bien que estoy para afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, sé que tendrás que llorar. No sé bien que estoy para afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. No sé bien que estoy para afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. No sé bien que estoy para afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. No sé bien que estoy para afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. No sé bien que estoy para afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. No sé bien que estoy para afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.